Gustavo, bienvenido a Tirando Paredes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? Bien, bien, tranquilo ahora. Tranquilo, ya pasó la calentura. Pero bien, tranquilo. Por suerte, sabiendo lo que pasó, sabiendo que los jugadores se dejaron todo, que una de las cosas principales que queríamos hacer, porque había habido algún que otro partido en el pasado que no había sido tan peleado y tan clásico como debería ser. Entonces, era importante que el equipo diera la gara. Claro. Sabes que recién empezamos el programa y reproducíamos tu conferencia de prensa. Y la verdad, hiciste algo que los técnicos, primero que nada, no hacen. A ver, decir que el árbitro se equivocó, bueno, eso es parte del juego. Lo dicen los jugadores, lo dicen los árbitros, lo dicen los dirigentes. Pero ir a una conferencia de prensa y mostrar la jugada, la verdad, Gustavo, fuiste muy ocurrente. Bueno, lo que pasa es que a veces cuando uno analiza el fútbol, y ustedes que no lo analizan, me imagino que bastante, cada uno tenemos una forma de verlo y cada uno una forma de analizarlo. Hay gente que usa muchas estadísticas hoy en día, hay otra gente que usa la parte ofensiva, cuántas ocasiones creas. O sea, por lo que he notado, esto es una opinión mía propia, no estoy acusando a nadie, estoy diciendo en líneas generales, hoy en día es más noticia lo negativo, o sea, lo muy muy positivo, o sea, un gol espectacular, un jugador que hace tres goles, o sea, algo espectacular, o todo lo negativo. Entonces, cuando no tenés posesión es porque el equipo rival tuvo más posesión que vos. Cuando tenés posesión es porque no tiraste al arco lo suficiente, entonces tiraste el cuerpo al arco. El partido que tiraste al arco y tuviste posiciones es porque no hiciste suma, muchas faltas. Entonces, cuando se torna tan negativo, digo, bueno, estamos hablando de cualquier cosa y no estamos hablando de la realidad, que es el partido de fútbol. Un clásico, un clásico peleador nacional, no se juega nada, va a definirse por un error o por una jugada aislada, que lamentablemente el error es arbitral y nos perjudica. Pero yo creo que quería que pusieran eso. Entonces, digo, bueno, la mejor forma para que no hayan de eso es llevarlo a computador y mostrarle la jugada. Claro, claro. Vamos a hablar de lo importante, vamos a hablar de planteamientos, de cambios, porque al fin y al cabo lo que definió el partido fue esa decisión. Gustavo, la prensa hoy refleja justamente lo que vos pretendías establecer en la conferencia. Bueno, yo, a ver, yo hace muchos años, yo siempre digo lo mismo, yo cuando era joven compraba todo. Recortaba todo con mi madre, hacíamos álbumes, me informaba de todo, ya dejé un poquito de eso. Entonces, no sé mucho. Recién acabo de estar con la jefa de prensa y evidentemente, por lo que me comentó esto acerca de esa jugada y acerca de mí. O sea, que algún palito me está incomiendo, ¿no? Por hacer lo que hice y decir lo que dije. Claro. Yo soy como yo soy. A mí no me van a cambiar a 48. Yo nunca intento cambiar a la gente que ya está mayor. Intento cambiar a los jóvenes, que todavía tienen mucho por delante. Me intento controlar más. Hay muchas cosas que con la experiencia lo llevan mejor, pero soy como soy. Y llevamos tres partidos que han pasado cosas que pueden decir en una temporada o mi posición al frente del club. Claro. Entonces, como dice todo el mundo, llega un momento que basta, ¿no? O sea, lo tengo que decir. Mira, como más. Uno trata de ser lo más políticamente correcto posible, pero con honestidad por delante. Vos sabés que tengo un amigo que sigue mucho tu carrera y justamente me decía eso. En estas primeras fechas, ¿cómo los errores arbitrales lo han complicado al equipo? Claro. Nosotros jugamos un partido local con el Deportivo que hay una mano muy fácil de cobrar en tu área. O sea, en el área del Deportivo, una pelota que la meten al segundo palo, la bajan, le queda de frente a un jugador y se defensa con los brazos abiertos y le pegan la mano clarísimo. O sea, es un penal muy fácil de dar. Claro. O sea, los brazos extendiendo el tronco, el radio de movimiento. Claro, o sea, por eso tengo todo eso y digo, va, da. No te digo, empataste, terminamos partido en la silbatina, primer partido local. Que te dan el penal y ganás, cambia todo. El otro día jugamos con el Granada, estamos arriesgando a morir, sale un contragolpe, un pelotazo de atrás, la controla un jugador en mitad de cancha, que la única forma de controlarla es atajarla. O sea, la controla con las dos manos, lo ve todo el mundo, lo ve cuarto árbitro, lo ve todo el mundo, sigue la jugada, se queda mano a mano con el portero nuestro, traba la pelota, se queda con la pelota y dan penal. Pero este queda con una cara de pelotudo bárbara, porque, ¿qué está pasando? Y no decís nada. Si vas a jugarte el Clásico, pasa lo que pasó ayer, va, basta, yo tengo un poco también de corazón, un poco de ganas de defender lo mío. Entonces digo, ya basta. Yo siempre creo que a lo largo de la temporada, errores de esta característica se deberían compensar. Vamos a ver, hablamos dentro de cuatro meses, te cuento. Digo, yo, en el partido de ayer fue decisivo. Hay otro partido que es un desastre, y que da igual que te ponen un pelota, no. En el partido de ayer, que estaba tan cerrado, tan competido, que ellos metieron un gol, hasta con la espalda creo que fue. Y lo que pasó, no. Y tan claro, escuchá, yo en la duda voy con el juez. Yo le digo a los jueces uruguayos, si están escuchando, yo voy con ustedes, gente, voy con ustedes porque sé que es difícil, porque no arbitro yo. Pero cuando es dudoso, esto no fue dudoso, es que no lo puede ver a Rubén Castro, que me dio unos 70, y es el último jugador de la línea, la línea está del otro lado. No lo puede ver, pero no entiendo, hay cosas que no las entiendo. Para que la gente que no vio la jugada, Gustavo. A mí me den una amarilla por un pisotón en mitad de cancha, en el minuto 30 de Pichini, y que después Narria al lado del juez, le rompa el tobillo a uno, y no le saque la segunda, porque la segunda no lo entiendo. ¿Y qué me van a decir? ¿Que se equivocaron? No te equivoques más. No te equivoques más. Ese es el problema. hay que tener cuidado que hoy en día no se puede decir nada, ¿no? Yo no sé ninguna palabra rara, porque acá no se puede decir nada. Nada de nada. O sea, yo no puedo hablar con ustedes ahora y decir algo, porque si sale acá, después a mí me suspenden. Yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo que estoy harto yo, basta. Sí, sí. Aparte, lo que hiciste fue mostrar una jugada en una computadora. Tengo que ser honesto, la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere que seas políticamente correcto y que digas todo lo que tienes que decir para mantener tu trabajo. No, conmigo le arranceo. Gustavo, a ver, porque la gente que está en el Uruguay no vio la jugada. Es una jugada que se deriva por la izquierda, ya casi en el área, y el centro, el segundo palo, donde el jugador la termina de meter, en el caso del Betis. No, no, dan offside en la primera. No, claro, claro, sí, sí, pero ahí entra el gol. Pero es el toque a la izquierda que es el que mete el centro. Claro, bueno, el toque es una pelota espectacular de Joaquín, que hace como si fuera un, le mete una, no sé, me sale una cuchara, un chip así por arriba del defensa, en la carrera de Rubén Castro, que es 1.70, y es el último del otro lado del línea. Está habilitado, sin exagerar, medio metro, un metro. Entonces yo lo que digo es, no solo que no está de tu lado, que a veces lo ves primero al jugador, y es el que te engaña, ¿no? Lo tenés primero al lado tuyo y parece que pasó. Pero cuando hay cinco blancos adelante del tuyo, es que no lo puede ver. Claro. A ver que lo veas después del otro lado, sí, evidentemente, porque se lo pasaron por arriba y corrió y quedó habilitado. Entonces, ¿sabes qué? Podemos hablar dos horas. Yo, después me dicen que, viste que no podés protestar, después te dicen que estás loco, después te dicen que tenés que controlarte, después te dicen que tenés bien. Y el fútbol es lo que es, es un clásico, ¿no? Y por eso ayer el partido se declaraba acá el gran derbi y, bueno, cuando uno es mejor que el otro y perdés, tienes que aceptarlo aunque te moleste. Pero cuando es un partido tan justo y un error tan grave, no veía otra forma de convencer a la prensa de que hablaba de la jugada. En algún momento manejaste, incluso en la conferencia, un poco las características del partido, decías partido cerrado, quizás los dos buscaban no perder, es un típico clásico como se puede dar acá con pocas situaciones de gol y donde una decisión arbitral te termina definiendo el resultado. Exactamente. Escuchá, es que se me complicaría si fuera periodista en un periódico para escribir más que lo que acabas de decir. Claro. Porque fue lo que fue. O sea, evidentemente, ellos jugaban de local, tenían unas obligaciones más grandes, son un equipo que viene en una mejor posición, jugando en Champions League, o sea, en ese aspecto puedes manejar las diferencias entre un equipo y otro. Pero al ser un clásico, como todo el mundo sabe, todo se iguala. Sobre todo si el equipo que viene un poco peor como veníamos nosotros de puntaje, tenés que compensar eso con carácter, ¿no? Y con ganas y hacerlo el partido de la mejor manera para nosotros. Creo que en ese aspecto lo logramos. Después te puedo decir que sí, me hubiera gustado jugar más, me hubiera tenido más chance de gol, todo eso es muy lindo, pero es un clásico. O sea, que los que jugaron en los clásicos saben que es complicado eso, sobre todo cuando los equipos están compitiendo y se les complica para crear porque si creas mucho capaz que te quedas corto atrás, ¿no? Entonces fue ese partido de te voy a intentar ganar pero sin perderlo. Claro. Y era 1 a 0 o 1 a 1. Bueno, fue 1 a 0 por una rueda vitrena. Y a su vez, la diferencia que vos decís de la tabla de posiciones y hoy por hoy entre el Sevilla y el Betis y a su vez también más allá que los técnicos sean nuevos, vos en Betis y San Paolo y en Sevilla, Sevilla es un equipo que viene de un proceso durante años. Sí, sí, sí. Y en el Betis viene de unas temporadas atrás llegando a Primera División nuevamente como que vuelve a ser el Betis de hace algunos años en los inicios por ejemplo de un hombre que vos nombraste que es Joaquín que es un símbolo ahí en Betis. Sí, nosotros estamos tratando de crear un poco la idea futbolística pero al mismo tiempo que cuando esa idea futbolística de jugar un cierto estilo de fútbol que a nosotros nos gusta de que el día que no estás tengas otra cosa, y como pasó ayer demostrar un poco de carácter que nos representen a mí a mi asistente el Tano en lo que somos nosotros y lo que podríamos hacer en un clásico de estas características hay una cantidad de cosas que la vamos la vamos logrando durante el proceso que tenés que ganar como es el fútbol sin descanso ya tengo acá adelante dos partidos en Málaga el viernes a las nueve menos cuarto jugamos de local entrenamiento de mañana un poquito de la mañana el viernes y a las cuartas de noche hasta que el partido está ahí a la vuelta a la esquina a tratar de revertir y ganar para demostrar que lo que hicimos fue bastante bueno dirigiste en Inglaterra dirigiste en Grecia y estás dirigiendo en España la situación arbitral es muy diferente en los tres países sí, sí yo en Inglaterra hablaba mucho con los árbitros los árbitros son por más que son severos son severos cuando haces una cosa irresponsable pero se hablaban mucho a mí me llamaban por mi nombre yo los conocía a todos a mí el par de veces que me echaron en Inglaterra fue uno por paté en una botella y otro por paté en una nadadita de botella de agua o sea nunca me echaron por nada referente a los árbitros y acá en Inglaterra acá en España también no me echaron acá en España fue un comentario después del partido del árbitro en un turno tranquilo y se hizo una viste cuando sos el primero sos el ejemplo entonces por eso había estado de lo que había suspendido pero no yo vivo el partido yo ayer con el árbitro no hablé nada lo único que hubo un incidente fue cuando se cayó viento al lado mío que yo lo tenía al lado y sabía que no le habían tocado y lo quise levantar porque se levantara porque sabía que no le había tocado porque la acción fue al lado mío si hubiera sido la mitad de la cancha te hubiera dicho que no sé como fue al lado mío lo vi no sé levantar pero creo que fue todo muy controlado y sé dónde están los límites y no le faltó respeto a nadie pero vivo el partido soy yo es mi carácter no puedo ir y sentarme ahí y quedarme como una nevera una ladera y mirando el partido y aceptando lo que sea no puedo así soy yo Gustavo y cuando termina el partido se saludan con San Paolo y te dijo algo de la jugada o le dijiste algo de la jugada yo lo salgo de al principio y quizás las costumbres acá son distintas después del partido lo miré pero en el cerebro y se fue para adentro o sea que no hablé con él o sea que el saludo fue antes de comenzar sí bien bien es un buen momento para aprovecharte y agradecerte estos minutos este y charlar un poquito con vos porque hoy se da una cosa muy particular a nivel de España para los uruguayos hoy una vez más se enfrenta este Suárez con Godín qué reflexión te merece este nuevo enfrentamiento cuando ellos en la cancha han demostrado con Uruguay una cosa que este mucho nos tiene contentos y jugando por el Barcelona y por el Atlético Madrid respectivamente han mostrado su su carácter y su posición uno con otro que son uruguayos y desde que se criaron y jugaron en fútbol me imagino que sus familias les enseñaron que adentro de la cancha no hay amigos más claro que eso no te lo puedo definir porque es de la forma que juegan los dos hoy o sea ellos cuando están juntos van a la guerra juntos pero cuando están en contra guerrean en contra y se puede dar cualquier cosa la verdad que es una situación que es complicada manejarla porque hoy entre comillas te podés pegar y mañana te tenés que defender bueno es la ley del fútbol y cuando uno no la tiene clara y sabe que es para defender lo suyo el otro no se tiene que poner mal además hay como una especie de predisposición que todo el mundo va a estar un poco pendiente de los roces que se puedan dar o no durante el partido porque de hecho ya ha pasado claro pero digo a ver de parte de Godín es bastante fácil porque vos sos defensa de un equipo y estás jugando contra uno de los mejores delanteros del mundo es que vas a jugar a no tocarlo eso es fácil él tiene que ir a competir el problema que tenemos del otro lado es el carácter de Luis que tampoco se va a quedar corto porque yo no creo que si se diera la misma circunstancia con Neymar Neymar le fuera a pegar a Godín una vez jamás imposible entonces lo que digo es justo se encuentra que el delantero que es el que menos por ahí debería o podría pegar es Luis es espectacular entonces se da un choque de camiones que nos hace todos estar pendientes del partido te tocó jugar en el debut frente al Barcelona es imposible ¿no Gustavo? ¿sabes qué pasa? que uno sueña con tener la varita mágica pero en general depende tanto de ellos es de las ganas que tengan ¿no? yo pues mirá yo te digo hay un momento en el cual te aparece 10 minutos Messi y se contagia Suárez y uno más y tenés un lío bárbaro el otro día empezó el partido de visitantes los apretaron muy bien nos dejaron mano más atrás y cuando quiso una parada estaban 3-0 arriba y vino el Celtic y jugó más atrás y cuando quiso correr en la Champions League se comieron 7 y o sea que uno siempre sueña con ser el que va a encontrar la fórmula pero cuando ellos están bien la fórmula ya es muy complicada nosotros duramos 37 minutos hasta que le agarró Messi y ahí se terminó el partido lamentablemente ¿Cómo viene la carrera de Diego Poget? teniendo en cuenta que hace unos días inclusive en Twitter había comentado de la posibilidad que se le negó de poder llegar a San Lorenzo para ser justamente dirigido por Diego Aguirre Bueno, Diego tomó una decisión importante a su carrera de rescindir el contrato en el último día del periodo de pases para tener la posibilidad de ir a otro equipo porque si se quedaban en el West Ham en Inglaterra no podía ir a préstamo porque cambiaron las lamentaciones de los últimos años y a partir de ahí hubo muchísimo interés pero nada en concreto entonces sí, se da una situación rara un jugador que hace dos años estaba jugando un Mundial que hace un año estaba jugando en la Europa League con el West Ham con 21 años que no tenga una posición firme o una posibilidad firme la de San Lorenzo se había dado muy bien gracias a Diego el problema con la reglamentación interna de que hay que apuntar los jugadores antes del 25 de agosto en las oficinas de la AFA y tenés una semana para negociar a los que están con contrato o dos semanas para negociar con los que no estaban con contrato se quedó con el camino por el hecho de que Diego no estaba en la lista antes de tiempo fue una lástima porque estaba con ganas porque quería jugar al mejor nivel y hoy por hoy a veces uno piensa en la liga argentina y va mucha gente a ver porque se dan jugadores continuamente para todo el mundo Gustavo y su situación actual ¿cómo queda? ¿está en condición de libre? Él está libre él estaba entrenando con el West Ham porque se lo permite el club pero está completamente libre o sea él debería en casi todas las ligas del mundo salvo que tengan estas reglas únicas y particulares de cada país firmar en cualquier lado claro claro perfecto bueno Gustavo muchísimas gracias por este contacto queríamos charlar un ratito contigo te vimos muy de mucho carácter en la conferencia y te voy a decir algo instauraste algo que en cualquier momento algún técnico acá seguramente repetirá llevar la notebook a la conferencia y mostrar determinada jugada la verdad absolutamente original abrazo grande y gracias por estar un abrazo gracias gracias